Hasta más de una hora han tenido que esperar los conductores de motocicletas y automóviles en las estaciones de servicio del municipio, tras la problemática de la escasez de combustible. No tenás, por lo menos yo estoy aquí desde las 8 de la mañana, imagínense. Y lo que no colar son las motos que llegan y se meten de una sin hacer la cola, ¿sí me entienden? Sí, tengo más o menos como dos horas de estar esperando acá y la verdad que es terrible. Pues hemos buscado en todas partes de las estaciones de servicio y la verdad que no, está difícil. Yo creo que esto es un acontecimiento que nunca se había visto acá en la ciudad de Ocaña. Dicen que es por el sobrecupo que se le da el cupo a cada bomba, pero no es porque están en paro, sino que hay veces que se mira la problemática que tenemos. Esperemos ver que esto se resuelva y así sea también la administración de Ocaña que nos dé también solución en todas las actividades que se están presentando. Por lo pronto, la ciudadanía se encuentra a la espera de que se tenga una pronta atención del Gobierno Nacional para ampliar el cupo del combustible en esta importante zona del país, donde el parque automotor ha ido en aumento.